Agentes judiciales destacados en la Unidad Regional de Buenos Aires de Punta Arenas investigan las causas que mediaron en la muerte de un hombre de apellidos Ortiz, de 64 años de edad, quien falleció al ser herido con arma blanca. Según el informe preliminar, los hechos se dieron en el sector conocido como la comunidad de Lagarto, en el distrito Boruca. Trascendió que al parecer los vecinos tenían dos días de no ver a Ortiz, por lo que ayer martes, en horas de la tarde, dieron aviso a las autoridades, siendo que al ingresar a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida y con heridas de arma blanca en la mano derecha y el cuello. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo esta mañana, ya que por las condiciones del tiempo y el difícil acceso a la zona no se pudo realizar durante el martes. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia y las investigaciones sobre el caso continúan para tratar de esclarecer lo sucedido. ¡Gracias! ¡Gracias!